Combatir la homofobia y reconocer los derechos sexuales de los jóvenes costarricenses comienza en las aulas. Para hablar de este tema se realizó el foro Derechos Sexuales y Diversidad en la Educación y Salud de la Juventud Costarricense. Los expositores señalaron la importancia de superar el enfoque biologista de la sexualidad en la educación y abordar el tema de la iniciación sexual de los jóvenes desde otros ámbitos, que no sean solamente el reproductivo y el de riesgo. Esto que implica devolver este tema de iniciación sexual a diferentes contextos sociales, es decir, el contexto familiar, que es el contexto donde los adolescentes van a tener un primer contacto acerca de lo que son relaciones filiales, de conyugalidad, devolver este estudio de la iniciación sexual al ámbito de los grupos de padres, lo que haces con tus amigos, cómo te vas formando una identidad a nivel de tus amigos, tus amistades. El reconocimiento de la diversidad sexual debe ser percibido por los jóvenes como algo natural. Para ello, los panelistas enfatizaron en la importancia de desarrollar políticas y medidas de intervención efectivas para prevenir la homofobia y transfobia en las aulas. Pero detrás de todo ello tiene que haber un sistema de intervención, saber cómo intervenir en los casos, crear un sistema de educación, de formación en sexualidad, en los temas de la diversidad sexual, que lleven a un cambio a corto plazo. El foro fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la Adolescencia Pridena y el proyecto Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Etna. En la actividad participaron los estudiantes del curso Reproducción, Sexualidad y Humanismo para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia por una sociedad libre de discriminación.